¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz año nuevo, si es que me estás viendo este 31 de diciembre o 1 de enero del 2021. Espero que este 2021 sea tu año, ya que este 2020 estuvo muy feo en muchos aspectos. Pero hablando de este top, precisamente fue un año 2020 donde muchos youtubers crecimos, ya que como todos nos tuvimos que quedar en nuestra casa, bueno los que obedecieron, gran parte de las audiencias se concentraron en consumir contenido en internet. Bueno, comencemos. Este es el cuarto año consecutivo que hacemos este top de los youtubers que más dinero han generado de México. Dale like a este video si quieres que haga el top de habla hispana de todos los canales, pero es que es un trabajo muy cañón el hacer estadísticas y todo eso para sacar finalmente este top. Por si no habías visto esta serie de videos, te explico rápidamente. Nuestra página siempre para hacer estos videos, nuestra fuente es Social Blade. Una reconocidísima página por todos los creadores de contenido donde se hace un estimado de cuánto ganaron los canales mensualmente, diariamente o en su caso anualmente. Hay una estimada de un tal número a tal, o sea de tal cantidad a tal cantidad. Normalmente yo para los otros tops tomaba la cantidad mínima, sin embargo me di cuenta que es muy bajo. O sea, si yo digo cuánto es lo mínimo que pudieron haber generado ciertos youtubers sería mentira, ya que yo lo comparé con mi canal. Así que para hacer este top me basé en esa página, sumé la mínima más la máxima entre 2, que es el promedio y así me dio un número real de cuánto están ganando estos canales. Esto yo lo contrasté con mi propio canal y me di cuenta que sí, efectivamente, yo estaba ganando poquito menos, poquitito menos de los datos que decía esta página, pero sumando el mínimo más el máximo dividido entre 2. Eso lo hice con todos los canales y esta es la lista. Este es el resultado que te va a impactar. En séptimo lugar tenemos a los hermanos de Skabeche por segundo año consecutivo, en 2019 también estaban y este 2020 también están. En el séptimo lugar de los youtubers que más dinero generaron de México este 2020, los hermanos Brian y Eddie de Skabeche, quienes tienen dos canales de YouTube. Skabeche que cuenta con 5.6 millones de suscriptores, que solía ser el canal principal de los dos hermanos. Sin embargo, durante los últimos meses, quien se apañó el canal fue el gordito Eddie, que empezó a subir videos de gameplays y así. Bueno, este canal, el de Eddie, este 2020 generó 151 mil dólares, que son algo así como 3 millones de pesos. Ahora también tienen otro canal que ahora es como su principal, que se llama Más Skabeche, donde salen los dos hermanos, que cuenta con 10 millones de suscriptores. Este canal llegó a los 10 millones este año, donde los hermanos hacen varios retos y colaboraciones con demás youtubers. Este canal generó, atención, 1.8 millones de dólares este año. Así que sumando las ganancias de los dos canales, nos da un tremendo resultado de 1.9 millones de dólares, que vienen siendo alrededor de 39 millones de pesos este año. Es anual y se divide entre los dos hermanos, quiero suponer. En sexto lugar, el año pasado teníamos a DeadReveal, este famoso streamer y youtuber. Sin embargo, en este año, este lugar lo ocupa la empresa de Badabun. Es muy interesante como si nos ponemos a ver los tops que he hecho de 2017, 2018 y 2019. Hemos visto como varios canales van subiendo y bajando del top. Es interesante el caso de Badabun, que este año está en el lugar número 6, ya que para 2017, 2018 y 2019 era el canal más visto de México y obviamente entre más vistas más dinero. Sin embargo, este año bajó al número 6. Sin embargo, es importante recalcar que a pesar de la gran polémica que hubo en diciembre del 2019 con el Team Hukilop y el Team Fénix con Badabun, se suponía que iba a desaparecer, pero está en el sexto lugar de esta lista, ya que generó más de 2 millones de dólares, 2.2 millones de dólares, que se convierten a 44.5 millones de pesos solamente de YouTube. Más su Facebook, más todo lo que hacen, se están llevando muy buena platica, ¿no? El año pasado, el quinto lugar era del canal de Tu Cosmópolis, que ya todos conocemos que empiezan los videos diciendo Hola, espero que estés bien, bastante bien. Noticia de última hora, algo así, ¿no? Pero bueno, este año no estuvo en el top de los canales que más dinero y más vistas generaron. Este año tenemos a Luisito Comunica con sus dos canales. En el principal cuenta con más de 35 millones de suscriptores. De verdad, ver esta cifra me impresiona mucho, ya que yo cuando comencé en YouTube, Luisito Comunica tenía menos de un millón de suscriptores y en tan solo 5 años ya tiene 35 millones. Se ha convertido en uno de los YouTubers más influyentes de México y el mundo. Además cuenta, obviamente, con su línea de ropa El Rey Palomo, su línea telefónica, que nunca me llegó el chip de Piyofon, se extravió, no sé qué pasó ahí. También ya tiene su libro, compró la mitad de un restaurante que le gustaba, porque obviamente si eres rico puedes comprar el restaurante que te gusta. Este año 2020 sí le afectó al Piyo y a la mayoría de los canales que se dedican a viajar, ya que no se podía viajar. Sin embargo, en cuanto se medio pudo, él se lanzó a África, comenzó una relación súper padre con Ari Tenorio y también abrió su segundo canal, En Cortinas con Luisito, que es un canal dedicado a podcast, que ya casi tiene un millón de suscriptores, o igual ya lo superó, tiene más o menos un millón de suscriptores. Bueno, este año los dos canales que tiene Luisito Comunica y En Cortinas con Luisito generaron casi 2,5 millones de dólares, que son 49 millones de pesos, más o menos. Ahora ustedes sumen obviamente su línea de ropa, que es su línea telefónica. Millonario, Luisito es millonario. En la cuarta posición del año pasado teníamos a Luisito y esta vez lo tenemos en el quinto, y es que el cuarto lugar creo que entra muy bien con la frase de el alumno ha superado al maestro. Ya que en el cuarto lugar tenemos a Berzo y a Cristina de DaCostas Bakery. Este fue el año de Berzo y Cristina, ya que en este 2020, a pesar de que fue un año bastante fuerte, tuvieron a su primer bebé. Razón por la cual Cristina estuvo muy ausente de su canal, solamente subía uno o a lo mucho dos videos a su canal, ya que prefirió dedicarse 100% a su familia y a su bebé. Sin embargo, a pesar de subir pocos videos, generó 53 mil dólares este año, o sea, un millón de pesos subiendo uno o dos videos al mes. Güey, qué trabajo tan chido, ¿no? Subir un video al mes o dos y que te estén pagando así de chido, qué bueno. Pero quien salió con billetes, salió con la cartera a reventar, fue Berzo, que generó 2,5 millones de dólares, más o menos, que nos da un resultado ya con los ceros. O sea, les estoy dando un estimado, les puedo dar la cifra exacta, pero lo resuma 2,5 millones de dólares, tantito más. Sumando los dos canales, nos da un resultado de 52 millones de pesos, suficiente dinero para pagar la carrera que quiera su hijito en la mejor universidad del mundo. Hasta sale con maestría y doctorado. En tercer lugar, el año pasado teníamos a Los Polinesios con sus 5 canales, pero este año tenemos a uno de los youtubers más trabajadores de la plataforma, ya que se ha dedicado a subir casi un video diario, que igual suena fácil, pero no es nada fácil subir un video diario. Fede Vigevani este año generó en su canal de YouTube casi 3 millones de dólares, se quedó a nada. Y es que es simple, fácil darnos cuenta de cuánto dinero generosa, que es de los youtubers más vistos con más visitas acumuladas, ya que si entramos a su canal podemos darnos cuenta que en promedio por video tiene 2 millones de reproducciones. Ahora si tú subes, no sé, 10 videos al mes, son 20 millones de reproducciones, 30 videos al mes y subes diario, son 60 millones de reproducciones que se van sumando, ¿no? Y es que este año también fue el año de Fede Vigevani, ya que ya venía planeando y terminó de culminar el proyecto con unos amigos vecinos de él, que son niños, generando a su clan llamado La Vesivanda, que se ha vuelto uno de los teams más influyentes de YouTube hispanohablante. Ya sé que Fede Vigevani es uruguayo, pero vive en México, se la vive en México, por lo tanto lo pongo como los youtubers mexicanos, ¿eh? O sea, para que no es que él es uruguayo, sí, pero lleva 5 años viviendo en México o 3 años lleva muchísimo tiempo. Así que en total sumando los canales de La Vesivanda y Federico, se generó una cantidad de más de 62 millones de pesos. Es impresionante ponernos a pensar un poco que Federico tiene 3 veces menos suscriptores que Luisito Comunica, pero generó más que él. Y es que como siempre les he dicho, los suscriptores, la cantidad de suscriptores que tengas no importa para generar dinero. Lo que importa son las visitas que tú tengas con esos suscriptores. He visto canales con 10 millones de suscriptores, que solamente tienen, no sé, 100 mil, 200 mil visitas, y canales con 2 millones, 3 millones, que tienen en promedio 400, 500, 600 mil. Bueno, número 2, en la segunda posición tenemos a los hermanos Velázquez, los Polinesios, con sus 5 canales. Los Polinesios, su canal principal, que tienen 24 millones de suscriptores. Musas con 15, Extra Polinesios, 16 millones, Plática Polinesia y Juxis, que este año creando contenido para todos sus canales, generaron 65 millones de pesos. No sé cómo sea la división ahí, seguramente es entre 3. En el canal de Musas se divide entre 2, pero la familia en sí, con todos sus canales, generó 65 millones de pesos. Solo de YouTube, no estamos tomando en cuenta, obviamente, campañas publicitarias externas, que eso no sabemos. Ahora sí, redoble de tambores, llegó la hora de mencionar al primer lugar, al canal, bueno, a la familia que más generó, dinero y vistas de YouTube, en este 2020. Recordemos que 2017, 2018 y 2019, este lugar lo tenía Badabun. Bueno, este año, al parecer, sí les funcionó la polémica al Team Phoenix y a Hooky Love, ya que tenemos a Hooky con sus canales de Kim Loaiza, el canal de música de Kimberly, Kimberly Loaiza, Hooky Love y JD Pantoja, el canal de música de Juan Le Dios Pantoja. No estoy tomando para este top el canal de vlogs de Juan Le Dios Pantoja, porque decidió cerrarlo en abril. Solamente estamos tomando los canales que te acabo de mencionar, Kim Loaiza, Kimberly Loaiza, Hooky Love y JD Pantoja. Con estos cuatro canales, generaron la tremenda cantidad de 106.684.000 pesos para la familia Pantoja Loaiza. Ahora ya sabemos de dónde salen las cadenas de oro con diamantes, tanto viaje y todo. Yo sabía que ganaban bien, pero nunca me esperé que en un año generaran más de 100 millones de pesos. Y bueno, aquí está la lista de este año. Recuerda darle like. Si llegamos a 55.000 likes, me dedicaré a ser el top de los siete canales que más dinero generaron de habla hispana. Es un trabajo ardo, por eso les pido su like. Les recomiendo utilizar mi código en RappiMAURG, ya que les dan muchísimo dinero y envíos gratis para que aprovechen ahorita en estas épocas que estamos iniciando el año. O en cualquier época del año, utiliza mi código MAURG. Nos vemos pronto. Feliz año. Les mando un beso, un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.